Otro negrito cantor del juez, tres pecados después No hay que y por qué, push down Me miran mal y me tratan bien No vi un feliz navidad de ninguno colgado de 166 Me agrandé, chúpeme la arte vinculándome Topándome en un beat, armándome de G reales Para la menta y ping, quieren saber de mí Paren, vindo por vos, por mí Mamá, papá y dos, tres chacales B-double-B casi que mi bane, más antes de la fame Millón antes de los 20, si un día tengo un Merlin no va a ser de alquiler Me lo gané, para el lujo, para el Fendi, botellas y confetti Un día hubo sed, David, un porqué Estaba el plan B, pero no me gustó Yo quería comernos, vivir como un boss Pero en esta vida tocó Calma sola, se autopremió Por todo lo que se recorrió La psicóloga recomendó Que baje 30 cambios porque vivo en Porto Que parecían comentado del boss Y no estaba hablando de Dios No es por ego, pero ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Otro negrito cantor del juez, tres pecados después No hay que ir porque, push down No hay que ir a maquinar también No hay un feliz navidad Y no hay que ir a maquinar, trescientos sesenta y seis Parante Chúpame la, desvinculándome Otro negrito va al donde La, 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 la Otro negrito va al donde La, 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 la Otro negrito va al donde La, 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 la Otro negrito va al donde La, 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 la ¡Gracias!